Frasco decorado para huevos de Pascua ¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Marianita Imaginación El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un frasco de porcelanicrón para huevos de Pascua ¡Comencemos! Necesitarás una superficie plana para trabajar Un frasco de vidrio con tapa porcelanicrón de color rosa, blanco, verde claro, verde oscuro, amarillo y morado Un pincel de punta fina Estiletes o estecas para porcelanicrón Almendras caramelizadas y ¡mucha imaginación! Comienza moldeando unas hojas para el borde de abajo del tarro Toma una porción de porcelanicrón verde y haz como una forma de gota Adhiere al frasco y con un estilete realiza unos surcos para hacer los nervios de las hojas Así llena todo el borde intercalando los tonos de verde Con un poco de amarillo coloca un huevo de Pascua entre las hojas Ahora haremos la decoración de la tapa Para ello usaremos la masa de color rosa Y cubre la tapa con cuidado de no cubrir la rosca que sirve para cerrarse Una vez listo con la masa blanca haremos un conejito de Pascua Primero haz un óvalo para el cuerpo y luego las orejitas Tenga una esfera para la colita y dos cilindros para los brazos Con la masa morada puedes añadir un huevo de Pascua al conejito Así, añade otro huevo de Pascua amarillo Luego con pintura rosa agrega detalles al conejo Como color a las orejas y mejillas También he hecho una decoración a los huevitos Con pintura negra pinta los ojos y boca Ya está todo listo para llenarlo de huevitos de Pascua Tapamos y ya lo tienes Un frasco decorado para la Pascua ¡Anímate a hacer uno también! Puedes hacer diferentes versiones cambiando el diseño o frascos más grandes Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy ¡Que tengan unas felices Pascuas! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Apoya el canal colocando dedito arriba y compartiéndolo en tus redes Estos son algunos videos relacionados que podrían interesarte Los espero también en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest Recuerda cada día hacer muchas cosas buenas y dedicarte a ser feliz